Hola, en este video voy a hacer el trasplante de estas dos plantines de moras a una maceta un poquito más adecuada para su posterior cultivo como pre bonsai estas macetas ya las tengo preparadas con sustrato, ladrillo molido, tierra molido y sus alambres para amarrar estas dos plantitas o plantines de mora ya están teniendo dimensión de lo que posteriormente van a ser sus frutos entonces ahora está con bastante energía y por lo tanto puedo hacer el trasplante sin tocar nada de raíces básicamente, entonces tengo pensado hacer un trasplante en el cual vaya a poder inclinar un poco el tronco de uno el otro va a ser parado, vertical, eso para poder ir luego ya educando sus futuras ramas sigo trabajando como pre bonsai y bonsai a futuro voy a empezar con el que va a estar de forma vertical que va a ser este, este plantín lo voy a poner de manera más vertical que el otro voy a quitar la bolsa de manera que trate de no afectar a las raíces en casi ningún momento este plantín ha sido reproducido por medio de gajo por lo tanto tiene una raíz y seguramente una raíz pivotante que no quisiera descubrir todavía todavía entonces para colocar aquí lo que necesito es descarguenar un poco la parte baja del sustrato no me da casi ningún problema aquí vemos una raíz silla muy fina que no quiere tocar entonces básicamente voy a descubrir un poco esta raíz y colocar en el el contenedor que le va le va a hacer ahora de maceta y ahora sin tocar voy a rellenar usando el mismo sustrato que tenía al principio que es el ladrillo molido con turba o tierra de molido le pongo un poco del ladrillo reciclado más y continúo ya se hubiera terminado con el primer trasplante de esta mora la que vaya en vertical voy a preparar ahora el segundo plantón plantín igual que en la anterior voy a proceder de forma similar este tiene más raíces aparentemente que le están dando la vuelta y están alojados en la base como este quiero poner de manera inclinada lo que no necesito es mover mucho el 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 sustrato entonces lo que voy a hacer es es que hermenar levemente las las raíces para tratar de acomodarlas en el nuevo contendor o maceta de entrenamiento tratando de que puedan continuar su crecimiento que quiero aprovechar esta leve curvatura para colocar así de esta forma la el plantín entonces voy a quitar un poco de aquí arriba también como es muy duro este no se va a poder doblar pero esta ramita si se va a poder doblar entonces esa es la idea a futuro voy a usar esta roca para colocar y apoyar aquí de esta manera entonces ya voy a poder trabajar un poco con ese movimiento a esto lo voy a incluir parte del mismo sustrato que venía antes porque esta el plantín acostumbrado a este sustrato que es una especie de casca de arroz muscular también con tuba negra un poco de arena algo que se usa mucho en los viveros cuando preparan a los plantines esto me va a seguir ayudando a para que las raíces se acostumbran a al nuevo a la nueva maceta al nuevo sustrato y también van a aportar nutrientes mientras se acostumbra a su nueva posición y maceta este plantín en este caso en este caso todavía no he utilizado el grande recién voy a utilizar ahora para presionar la parte donde está la mayor parte de las raíces y eso me va a ayudar a afianzar más el plantín atado a la maceta la idea es que luego esta ramita puede darle un movimiento aquí y generar ahí la parte aérea bueno de esa manera ya tendríamos concluido el trabajo de trasplante que ha sido muy sencillo y rápido ahora lo que tengo que hacer o lo que se hace por ser es mantener los dos nuevos pre bonsais a la sombra lejos del viento por el lapso de 14 o 15 días aproximadamente mientras se acostumbra a su nueva maceta después ya veré la forma de trabajar en este caso como había dicho antes esta tal vez habría que generar un movimiento por allá y este básicamente va a ser un bonsai vertical en el que se va a ir estructurando ya su ramificación a futuro seguramente va a dar frutos muy pronto y eso va a ser muy grato de ver en esta especie sus frutos son tan bonitos y diminutos que es muy agradable poder verlos cuando van creciendo y poniéndose del color característico de las moras color oscuro un lindo oscuro teado ahí bueno de esa manera termino este video gracias por ver y seguir los videos del canal muy pronto estaré trabajando otro bonsai y te lo mostraré también por este mismo espacio gracias 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 gracias